Hola a todos, soy Doc y os doy la bienvenida una semana más al feudo de Darkest Dungeon Luna Sangrienta. Vamos a ir a por el cañón de 12 libras. Vamos a darle fuerte y flojo. Lo que no tengo nada claro, estaba aquí preparando la misión y no tengo muy claro si la mejor opción es llevar a este equipo, sobre todo por el leproso. Lo que pasa es que me falta protección. No veo a nadie lo suficientemente fuerte como para proteger... Para proteger al... No, o sea, si pusiese la otra opción al bandolero, pero entonces es que veo muy blandito al equipo. Pegan fuerte pero son blanditos y en una de estas nos revientan. Lo bueno de llevar al bandolero aquí, aparte de que es un nivel más alto, es que se beneficiaría primero de los bonus del edificio y después que podría atacar a la otra fila, pero es que entonces tenemos que poner al cazarrecompensas casi seguro de primera. Es que me da la impresión de que va a salir muy mal si lo hago así. Me da la impresión de que va a salir muy mal si lo hago así y me da mucho miedo. Pero es una opción, es una opción. Es que el leproso está bien, pero puede salirnos el tiro por la culata con el leproso. La otra opción es llevar al... Bueno, igual nos va bien, ¿eh? Porque tenemos al... Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, vamos a... Vamos a confiar, vamos a confiar en lo que tenemos que confiar. Y listo, que es nuestra habilidad. Y ya está. Y no hay más que hablar, y no hay más que hablar. Vamos a quitarle al leproso, ¿quién era? Lindsay... ¿Dónde está? ¿Dónde está el leproso? ¿Dónde está el leproso? Aquí arriba, ¿no? Este. Le puedo poner más crítico aún. Mmm... No sé. Vamos a ver qué tal. No lo tengo nada claro, ¿eh? Y sobre todo que van todos sangrientos. Menos mal que no viene el fanático, ¿verdad? No viene el fanático. Esto es para aliviar estrés. Que podría ser una opción, pero no lo vamos a hacer así. Lo que deberíamos hacer es... Quitarle a Lambert... La porquería esta. De que no puede... Ah, sí puede. Ya está quitado, vale. Perdón. Pues nada, Lambert, hijo mío. A rezar. Que me interesa que tengas... Que tengas menos estrés. Vale, y ahora fantosme... Vale, ya está subido al máximo. Vale, vale, está subido, está subido. Aquí también, ¿verdad? Sí, todo cuatro. No puede tener más. Magnífico. Mmm... No es lo habitual como suelo empezar así, pero... Es que he tenido dudas, he tenido dudas. Van a pegar fuerte estos, ¿eh? Van a pegar fuerte. Es un buen equipo. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo se portan. Vamos allá. Aprovisionar. Un par de estos. Un par de stacks de estos. Tenemos que llevar sangre. Mínimo, vamos a ver. Vamos a ver un stack de sangre. Porque no me fío. Vamos a tener que dar muy rápido a esta gente. Un par de llaves. Vamos a la forest. Vamos a la forest. Un par de cosas de estas. Y no nos bajamos de 100.000. Importante no bajar de 100.000. Yo creo que con esto tendríamos suficiente. Vamos a ver qué tal. No las tengo todas conmigo, ¿eh? No las tengo todas conmigo, pero creo que puede funcionar. ¿Cuánto tenemos de exploración? 45%. Qué maravilla, ¿no? Casi la mitad de las veces vamos a explorar. Igual tenemos una sala secreta, ¿eh? Tengo dudas, tengo muchas dudas, pero vamos allá. Ahora vamos a estar en silencio. Vamos a escuchar la historia del cañón de 12 libras. La escena de herencia de la herencia arruinaron la rabia a la violencia violenta. Así fue el general aire de la rebelión que incluso mi oferta de oficina de oro a la constabularia local estaba rebufada. Para reasertar mi regla, he pensado a unoscrupulosos hombres skilledados en la aplicación de la fuerza. Tight-lipped y terroríficos, estos mercenarios trajeron con ellos una máquina de guerra. una máquina de terrible implicación. Pues claro, si contratas a quien no tienes que contratar, pues te la lían. Si es que esto es ley de vida. Ley de vida. Bueno, vamos a ver. Tú estás un poco ansioso. Te voy a dar... Vale, sed de sangre. Bueno. A ver, el boss está allí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a por el boss. Y ya, a partir de ahí, volvemos si hace falta. Venga, let's go. A ver, vamos a probar a ver qué tal van estos. No deberían ir mal, pero por si acaso... Vamos a probar que esto funcione bien. Mmm... Mmm... Vale. ¿Esquiva? No, no esquivas. No pasa nada. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, bueno, pero bueno. ¿Qué ha pasado? Tunelo. Magnífico. Por lo pronto, este no se va. A ver quién le toca primero. Vale. Vamos a quitar estrés. ¡Lom! Magnífico. Vale, se ha quedado aquí con 20 de estrés. Muy gratuito todo. Ya estamos otra vez colocados. Bueno. La invitación me da un poco igual, la verdad. Ya sabemos... Mi teoría de las invitaciones. A partir de... De cierto punto ya... Nos da un poco igual. A ver... Que tengo muy alto el volumen. Espero que no esté muy alto el volumen aquí en el vídeo. Yo creo que no, pero vaya. Ok. Vamos a ver. Vamos a acabar. Si sangra... Ahí ha resistido. Vale, bien. Vale. Y... Magnífico. Estos son los combates que más me gustan. Los que terminan rapidito. A ver... Eh... 85, 95, 85... ¿Por qué tan poco? No entiendo. Normalmente tienen mucho más. No sé qué ha pasado. Vale. Ok. Vamos a ver si ahora... En el siguiente... En la siguiente habitación... Hacemos un scout. Ahí... Super guay. No hay scout. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues a ver si no hay trampas. Lo siguiente que tenemos... De desear. Bueno. Plum. Ese primer golpe siempre es muy bueno. A ver qué vas a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Solo tú lo sabes. Sangra. Magnífico. Esquiva. Bien. Pues ya está. Hemos acabado prontito. Tienes ansia. No te preocupes. Yo te doy. Ya está. Tranquila. Vale. Perfecto. Vale, pues queremos eso. La verdad. Queremos eso. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Tirando la invitación. Que no la queremos para nada. Pero para nada. Hay que tener cuidado. Cuando están con el... Cuando están con el... Nervio del ansia de sangre. A veces te la juegan, ¿eh? Bueno, emboscada. Eso es bueno. Toma. Esa te la llevas puesta. La madre que parió. Toda vez tal. He hecho toma Arturo. Buah, ¿en serio? Bueno, por lo menos vamos a matar a una. Bien. Si me viéseis, tengo... A la gata echada en el brazo. En el brazo del ratón. Así. Todo guay. Y al gato en la espalda. O sea, es que no tengo margen de movimiento. Pero bueno. Ah, muy bien la infección, ¿eh? Todo muy guay. Vale. Vamos a ver. Eso, por aquí. Ok. Vamos a hacer eso. Nada. Tienen un 45% de resistencia, pero... Ahora tienen el máximo. Vale, 61 de estrés, ¿eh? O sea, no hay otro. No hay otro el que pegarle. Tienen que pegar la bestal. Me encanta, ¿eh? Estas son las cosas que me encantan. Toma. Bueno. Ja, 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 ja. Bueno. A ver. Ahora vamos a dedicar a nuestro pequeño... Maestro canil. Es que mírala, tío. Es que mírala. Me la van a... Me la van a poner, ¿eh? Me la van a poner en... Me parece una brutalidad. Vale, ya. Vamos a ver. Bueno, por lo menos la ha bajado un poco. Ok. Buen crítico. Vale. Perfecto. Ahora está ya en tercera posición. Es muchísimo más asequible pegarle a esta. Espero que no empiece ella. Empezará ella probablemente, ¿no? Vale, bien. Ahora sí le tocará a ella, ¿no? Perfecto. Aturdida. Y de Bade. Buah, esa no me la esperaba, ¿eh? Bien. Ok. A ver. ¿Qué nos espera aquí? Encantamiento de estrés. Otra vez a la bestal. Otra vez no falla. Otra vez en 86. Pues nada, oye. Si al final termina... Bueno, ese crítico que bien ha llegado. Ha llegado en el mejor momento. Perfecto. Perfecto. Ay. Le van a hacer un check a la bestal de... De estrés que... Vamos. Se va a quedar para mí... Para toda la vida. No queremos nada de esto. Hombre, sería genial. Mira, vamos a intentar una moneda cara cruz. Y si sale bien, no. Pero digo, si sale bien... Pues hubiésemos quitado bastante. Pero no. No hay suerte. La suerte no... De porcentajes no viene conmigo. Casi que prefiero el check, ¿eh? Casi que prefiero el check ya que me tiene hasta los huevos. Pero bueno. Si no, ahora vamos a hacer descansito. Aquí está, aquí está el check. Aquí está el check. O te pones... Te podrías poner virtuosa. No. ¿Para qué? Bueno. No pasa nada. ¡Oh! El que quedaba por la maldición carmesí. Magnífico. Arnold. ¡Hijo mío! Ok. ¿Qué vas a hacer? ¡Oh! Ese estrés magnífico. Que Dios te lo pague. Bien. Por lo menos nos quitamos otro. Y ya solamente quedaría uno. Buena evasión. Ah, hasta que no le han puesto el estrés aquí a la bestar no han parado, ¿eh? Me parece tremendo, pero bueno. ¡Hala! Como suelta el brazo aquí Arnold, ¿eh? Terminator. Motherfuckers Terminator. Vale, bien. Vale. En la medida de lo posible, si quitamos un poquito de estrés. Da 80. A ver si quita un poquito más. ¿Cómo ha sido eso? Qué cosa más rara, ¿eh? Y me lo aturde. Vale. Placa. Nada, descansaremos ahí ahora. Sí, este sí lo quiero. Esta sí la quiero. Vamos a quitar las vendas. Vale. Vamos a hacer lo siguiente, que es utilizar esto. Vale. Tenemos algo que... No. Vale. No podemos curar a nadie. Pues vaya. Vaya, vaya. Vamos a descansar aquí. La vamos a meter a tope. Bien. Entonces, lo ideal sería... Esto. De más daño, más precisión. Gata, ¿qué estás haciendo? No me la juegues. O sea, si le ponemos esto, va a ser una máquina de matar. Pero... Tenemos que pasar del estrés de esta. No podemos hacerlo todo. Esto vale cuatro, igual que este, ¿no? Es exactamente igual. No. Nos la podemos jugar. Nos la podemos jugar. Vamos a ver. Vale, vale. Puntos de acampada insuficientes. Ok. Pues... Nos da un poco igual. Nos hemos quedado sin qué. Vale. Tenemos... Ataque. No pasa nada. A ver quién ataca primero. Vale. Estamos súper mal colocados, ¿eh? Pero súper mal. Y tenemos que pelear... Creo que... Por la noche. Vale. Ya estamos colocados, más o menos. Buen golpe. Vamos. Vale. No pasa nada. Ahora nos recolocamos. Nos recolocamos. Esquiva. Bien. Esto casi que es mejor, ¿eh? Bien. 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 Perfecto. Bien. Quiero bajar el estrés un poquito. A ver las velocidades. Perfecto. Eso es. Eso es. Ahora sí. Venga, vamos. Vamos. Venga. Venga. Subimos un poquito la antorcha, ¿no? Vale. Lo marcamos. Para cuando venga. Que vendrá. Esquiva. Uf. Otro crítico, tío. Me mola un pelo eso, ¿eh? Vamos a quitar cadáveres para atraerlo. Bueno. Bien. Vale. Aquí tenemos al gordi. Esquiva alguna, ¿eh? Podés esquivar alguna también. No pasa nada. Madre de Dios. Vale. A ver. Ya está. 64. Ala. Se acabó. Sí, sí. A trifling victory. Vaya hostión que se ha llevado aquí el amigo. No sé por qué he cogido el citrino. Siempre digo que el citrino no sirve de nada. Vamos a ver. Un poquito a poco iremos. Vale. Sí. No me cuentes tu vida. Más antorcha. Joder, ¿en serio, tío? Justo antes del boss. Uf. Tiene bastante protección, ¿no? Vale. ¿Y si ponemos luz? No sé. Cago en mi vida. Nah. Eso no aturde ni de coña. Vamos a quitar en la mía lo posible. Joder. Y se multiplican. ¿Por qué no teníamos suficiente? Esquiva. Bueno. Ahora curamos. Ahora curamos. Doble de aturdimiento. Magnífico. Vale. Bien. Esquiva. Bien. Esquiva tú también. No, tú no esquivas. ¿De pronto? ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? Bueno. Vale. Tiene todavía vida. Buen crítico. Toda la vida al máximo. No sé por qué estoy haciendo esto así. ¡Hala! Qué bien. No me vayas a curar. Vaya a ser que me viniera bien, ¿eh? Vale. Mejor. Venga, vamos a reponernos. Vamos a reponernos que vaya telita, ¿eh? Vaya telita. Otra vez aturdido. Bueno. A ver si curamos ahora. A ver si curamos. Joder. Tres de daño. Me estoy arrepintiendo. De que eso. Podría haberlo matado. Qué pesadilla, ¿eh? De verdad. Vamos a curar a todos un poco. Vaya con los esquives, ¿eh? Magnífico. Está funcionando bien. Venga, vamos. Qué pesadilla, tío. Qué pesadilla la vestal, ¿eh? Otra vez no me deja curar. Magnífico. Y lo dejo a uno. Estupendo. Tú no vayas a esquivar. Tampoco. Quédate como un cono. Que es mucho más fácil. No vuelvas a pasar por la gloria de tu madre, ¿eh? Te mato de una hostia. Así. Plon. Te mando a tu casa. No quería. Tengo la gata encima y no puedo moverme. En fin. Excusas. Excusas, Doc. Excusas. Mira que este equipo... Tenía yo mis dudas, ¿eh? Nada. Joder. Cómo come, tío. El cazarrecompensas, ¿eh? Se las lleva todas. Toma. Vale. Buen crítico. Que no me sirve de nada. Pero bueno. Lo que quiero es aprovechar. Bajar en la medida de lo posible todo el estrés. Muy bien. Bravo. Bravo. Bravísimo. Súper útil, ¿eh? Lo que acabas de hacer. Lo que me gustaría... Lo que pasa es que van a decir... Estos dentro de poco van... Qué buen crítico doble. Vale. No. Quería aprovechar a ver si le quitaba la aflicción. Pero no ha podido ser. Esto es una mierda. Esto no lo quiero. ¿Es mejor que dos citrinos? No lo sé. Pero me voy a llevar los citrinos que me gustan más. Vale. Venga, vamos. Vamos allá. Ok. Ok, ok, ok. Vale. Importantísimo matar a este. Vale. Ansia. Toma. Calla un poquito. Vale. No. Hay que matar a este. Ya. Bien. No puede... Ya no puede saltar el... Es buenísimo. No pasa nada. No pasa nada. Bien. Buena evasión. Vale. La galleta. Vamos a acabar con este primero. Cuanto antes mejor. Ahora vuelve a llamar refuerzos. Exacto. Va a llamar otra vez al... Eso es. Llama a dos. Pero no pasa nada. Está lejos, eh. La madre que lo parió. Bien. Está... Me queda poquito, eh. A ver. A ver. Eso es. Bueno, es que me interesa muchísimo. Bien. Me interesa muchísimo. Al máximo. Hay que intentar al máximo esto, eh. ¿Qué te queda a ti de estrés? 16. Es poco, eh. Es poco. A ver si lo consigo quitar. A ver si lo consigo quitar cuanto antes. A ver. Refuerzos. Pero no llames de dos en dos. Eso es. Así me gusta. Vale. No pasa absolutamente nada. Vale. Está sangrando y ya se muere. Genial. Perfecto. 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 Justo. Justo lo que quiero. Venga. Aventamos el daño. Y ahora... Eh... Vamos a marcarlo. Vamos a aprovechar para marcar. Eso es. Lo único que quiero es que esté marcado para hacerle más daño. Vamos a ver. Perfecto. 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 Bien. Vamos a ver si hay suerte. No hay suerte. Mierda. A singular, pero singular, eh. Venga. Si solamente llama al artillero, me da exactamente igual. Uy, uy, uy. Venga, vamos. Vale. ¿Qué vas a hacer? Vale, vale, bien. Magnicio. Uy, que solamente le queda dos desterres. Hay que le quitamos la aflicción, eh. Hay que se la quitamos. Hay que se la quitamos y yo me vuelvo loco. Ala, fuera. Venga, quítasela. Vámonos. Adiós, aflicción. Venga, que esto ya está hecho, eh. Ahí estamos. Sí, señor. Muy bien. Nada, nada. Venga, vamos. A full. A full a pegarle. Siete no lo hacemos ni de coña. Nada, lo podemos. Vale, no pasa nada. Así, señor. Así se hace. Así se hace un combate. Cero estrés. Full de vida. Hemos quitado una aflicción. Hemos hecho lo que había que hacer. Como hay que hacer las cosas, sí, señor. Vamos a quitar la hierba. Tenemos el plano. Bien. Hecho esto. Vamos a repartir estopita de la buena. Lo que queda de... Podríamos irnos, pero vamos a coger loot. Vamos a aprovechar y coger todo el loot que podamos. No tenemos palas. Pero en la medida de lo posible... Como tenemos poquito estrés ahora... Vamos a aprovecharlo. ¿Por qué tienes ansia? ¿Por qué? Están todos... Es una putada. Están todos infectados. Pero bueno. A ver. Sería lo ideal. ¿Quién no me importa que cojo una enfermedad? La bestal, probablemente, ¿no? Lop. Bueno, buena resistencia. Perfecto. Es que no voy a volver ahí. Y si sale... Hay un pequeño porcentaje de que salga el... El loot. Así que mejor que mejor. Vale. Tenemos un combate de pasillo. ¡Ojito! Vale, bien. Vamos a aprovechar para quitar estrés y demás. Vale. ¿Tiene ansia? ¿No? ¿Tienes ansia, no? Sí. Vamos a quitar estrés. En la medida de lo posible. Siempre. ¡Bien! ¡Bien! ¡Magnífico! No ha sido suficiente. Se ha quedado dos. Pero ya remata aquí la miga. Y este no puede hacer más que irse para atrás. Tiene que hacer el disparo apresurado. Que tiene mucha posibilidad de fallar. Efectivamente. Vale. Ahora es cuando... Vamos a utilizar... El disparo de... Bien. El disparo del bandolero. Bueno, ya da igual. Así queda lo mismo. Dos, tres, uno. Buen golpe. ¡Uf! Madre mía. Se acabaron ya los bonus. Pero mientras han durado... Vaya hostias. Como panes. Vamos a tirar esto. Vamos a coger oro. Ya que podemos... Ya tiraremos... Ya tiraremos oro cuando haya que tirarlo. Pero por ahora... Vamos a aprovechar. Este equipo al final ha funcionado mejor de lo que yo esperaba. Y creo que ha rentado... Vale. En cuanto vuelva a salir el check de comida nos vamos. Es lo malo. Ha rentado, creo, al final... Invertir toda la... Invertir todo el tiempo de campamento en curar a la besta del estrés. Creo que ha sido la mejor decisión. A ver. Esto tiene una posibilidad muy buena. De que si sale bien... Conseguimos comida. ¡Let's go! Tenemos otro... Vale. Estamos jodidos de sangre, ¿eh? Vale. Venga, vamos. Ok. Emboscada. Perfecto. Ok. Vale. Ya se nota que se ha acabado el bonus, ¿eh? Vale. Bien, bien, bien. Eh... Tenemos la galleta todavía, ¿no? Sí. Me interesaría muchísimo que se aturdiera ella. Para evitar estrés estúpido. Porque estas después... Se ponen hechas unas furias. Me cago en mi vida. Ese crítico que... Que... Que poco... Que poco necesario era. Que poco necesario era el crítico, ¿eh? Pero bueno. Esquiva. No. Bueno, vamos a poner a tope ahora... A nuestro maestro canino. A ver si no hace tonterías. Sí las hace. ¿Por qué? Porque es monger. Total. Tiene que hacer tonterías. Pero bueno. Vale. No está mal lo que ha hecho. Cuánta sangre, sí. A ver a esta. ¿Qué hacemos con ella? A ver si hace empujones Eldritch. Por lo menos. Pero vale. Encantamiento de estrés. Porque no puede ser de otra manera. Ello ya se va a fijar en uno. Y le va a meter estrés a tope a uno. Eso me parece una cagada. Aunque bueno. Igual está programado así. Pero es que... Joder. Me toca los huevos, ¿eh? Toma hostia. Me encanta acabar el combate con un puñetazo en la cabeza. A ver. No tenemos palas. Algo muy importante que no tenemos palas. No se ha salido... Hay aquí un cofre. Pero es que no tenemos palas. Es que volvemos a lo de siempre. Que hará sangre para nada. Venga, va. No me cuentes tu vida. Vale. Coger sangre no estaría mal, la verdad. Coger sangre aquí no estaría nada mal. Ok. Las invitaciones me la traen al Pyro, pero... Buena versión. ¿Qué vas a hacer? No me la líes, ¿eh? Vale. Bien. Bien. No me hagas esto bien. Menos mal. Por Dios. Estos generan estrés que no veas, ¿eh? A ver. Un aturdimiento estaría genial, ¿eh? Perfecto. Perfecto. Vale. ¡Hala! Se critiquito. Dejamos en 50. A ver, lo vamos a tener que calmar, pero... Porque es lo que hay. Pero... Esta es la galleta. La invitación me la apela. No va a ser ninguna pala. Una pala sería muy buena señal. A ver, la exploración. Y una sala secreta también sería genial. No me vas a dar sala secreta, ¿verdad? No me vas a dar, porque si no... Sería tener demasiada consideración. Vale. Volvemos a lo de siempre. A ver. Mierda. Mierda. Resístela. Bien. Genial. Vamos. Gusanitos. Emboscados. Perfecto. Perfecto. Un 44 de crítico. Let's go. Esto es que no podemos hacer nada. O sea, que... Lo único que podía esperar era... Que hubiera... Lo único que podía esperar es que alguno... Fuera un... Buena evasión. Algún critiquillo y le quitase estrés. Pero bueno. Esto genera estrés, es lo malo. Pero bueno. No pasa nada. Bien. ¿Qué vas a hacer? No, hombre, no. Vale, bien. Vale, perfecto. Genial. Bien, 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 bien. Bueno. Cuanto menos estrés, mejor siempre. No estás otra vez con ansia, ¿no? Sed de sangre, pero... ¿Qué me estás contando? No. No puede ser. No puede ser. Vale, más humanos. Y volvemos a lo de siempre. Bien. Al final. Perfecto. Vale. Uno menos. Quitamos estrés. Perfecto. 35. Buena evasión. Buenas resistencias. Esquiva eso. Ah, que va. Bueno, por lo menos no ha sido crítico. Que ya tenemos... Demasiadas experiencias en críticos. A ver. Buenas evasiones. Bueno, ahora vienen curaciones en masa. No hay problema. De hecho, no hace falta curación en masa. Te vas a curar tú sola. Perfecto. 32. Esquiva. Tiene muy buena esquiva el maestro canino. Quiero pensar. Quiero pensar que se nota mucho. El... Los edificios, ¿eh? Llevamos a los cuatro héroes. Los cuatro héroes tienen beneficios por edificio. Entonces quiero pensar que se nota un poco. Pero bueno. ¿Vuelvo a esquivar? No. No pasa nada. Esto lo quitamos ahora. Igual que antes. Perfecto. Genial. Buena curación. Vamos a curar un, dos, tres. Tres. Vale. Ok. Bueno. Castigo. Esquívalo. No. Bueno. Es poco estrés. Es poco estrés al menos. Es poco estrés. Gata. Deja de remolonear encima de mi mano. Vale. Vale. Perfecto. Le queda 17, ¿eh? Magnífico. Quita el estrés a este. 14. Poco a poco. Poco a poco vamos sacando, ¿eh? Vamos sacando ahí. Sinceramente. Vamos a tirar. ¿Qué tiramos ahora? Estoy por tirar bustos. O sea, lo ideal sería tirar las llaves. Pero no podemos. La comida no me atrevo. Porque como haya un check, me la lían, ¿eh? Como haya un check de comida, me la lían. A ver. No creo que salga otra. Hay más posibilidades de que salga. Hay más posibilidades de que salga. Una... Dinero que esmeraldas. Y una esmeralda son 750. Eso es 1000. Yo creo que eso es mejor. Ya sé que ese avalorio es mejor. Pero quiero avalorios que no tenga. Y ese creo que lo tengo. Bueno, pues esto saqué a alguien. Bien, ¿qué hay? Ahora es cuando me salía. Lo estoy viendo. ¿Ves? Ya tenemos el oro. Pero ahora es cuando me tendría que haber salido el... A ver. Bustos no. Prefiero lo que me hace falta. El lugar de bustos. La verdad. Ya lo sabemos. Estoy por tirar el... Esto es que no lo quiero. Es que no lo quiero. Pero no. Vamos a aguantar. Ok. Todo bien por aquí. Se acostaba vacío. Adelante. Y una trampa. ¡Aguanta! ¡Bien! Buena resistencia. Perfecto. Bueno que se ha quedado en seis, ¿eh? Aunque me han jugado de una manera súper fea. Mi pulso se ralentiza. Ah, vale. Ya está normal. Ok. Ok. Están todos calmados. A ver qué hay aquí. Vale. Un gran duñón. Son eldrits. Vamos a ver qué tal. A los eldrits le hacemos más daño. Ya sabemos. Tiene protección este para siete vidas, ¿eh? Se hace una buena... Ahí, bien aturdido. Vamos a ver si este no nos la juega. Quitamos protección. Marcada la presa. Buena evasión. Ese está aturdido. Y... Va paralizadora. No me lo... No, 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 no. Bien. Curamos. Vaya, la lluvia infecciosa. Un poquito de infección. No pasa nada. No me digas que otra vez estás con el jodido ansia. Pues no me quedan. Así te lo digo. No me quedan. No me quedan. Esto es lo malo, llevar cuatro héroes... Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno. Mientras sea infección que se pueda controlar... No es grave. Guida tóxica. Vaya con las evasiones. Vale. Perfecto. No quiere que te cures. Vale. No pasa nada. Ahora mismo, la verdad... No pasa absolutamente nada con esto. Este va a intentar huir, pero no va a poder... Arde la piel. ¿Qué te va a arder la piel, hombre? Pues... Pues cremita. ¡Oh, no me hagas esto! No me hagas esto ahora, tío. Que nos íbamos a ir todos felices. Sin estrés. ¡Buah, qué feo, eh! ¡Buah, qué feo! Venga, hombre. Guida tóxica. Vale. Infección. Nada, nada. Quiero irme sin estrés. No me jodas, ¿eh? No me hagas esto, que es muy feo. No te vas a desmayar ni hostias. Vamos. Joder. A ver. Eso es. ¡Ay, qué feísimo! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Vale. 8-11. Es que me voy a cagar en todo. Venga ya. No he podido, no he podido. Me da rabia. Nada, no tenemos pala. O sea que... A la mierda. A la mierda. Y esto a la mierda. Continuo es tuyo. Perfecto. Pues nada. Citrino. Y nos vamos. Bueno. Ah, un poquito de estrés, ¿eh? Pero vaya. Casi, casi lo conseguimos. Nos vamos bien. Un buen loot, ¿eh? Un buen loot. Se transforma en 16.000. Que en fin, siempre puede ser más. 20 escrituras. Están bastante, bastante bien. 35 emblemas. 3 retratos. Porque sí. Los ajos. Que no los teníamos. Y nada. Y eso sí. Todos con... Esa maravilla de... Explorador fúngico. Bueno. Odio a los humanos está bien. Aunque para la Vestal es un poco inútil. Antropofobia habría que quitarlo. Y esto también habría que quitarlo. Desviado y antropofobia habría que quitar. A los dos. Pero bueno. Lo importante. 100% de fragmentos recogidos esta semana. Más 100%. O sea, el doble. Qué alegría, ¿no? O sea, que habría que hacer una run de alquería. Lo que pasa es que la run de alquería... Bueno, podemos hacerlo, ¿eh? Podemos hacerlo. Podemos probar. Podemos probar a hacer una run de alquería. No está mal. No está mal. Eh... Bueno, por lo pronto... A ver si hay algo aquí. Bueno. Un maestro canino de nivel 2 es bueno. Porque eso significa... Que podemos quitar estrés. Que también me vale. Me vale casi igual que un bufón. O sea, que... Me parece buena combinación, ¿eh? Me parece buena combinación. Y el rompe escudos me encanta. Pero no sé dónde vamos a poner. Quitamos algo interesante aquí. Tenemos alguna cosa que es interesante. La bandana esta. Pero después no la utilizo. No sé por qué. En fin. Ya sabemos. Quitamos esto. Ordenamos. A ver. Eh... Creo que no teníamos el... La garra esa del... La tireno está aquí. Si teníamos este. Este lo teníamos. ¿Veis? El colgante de Taur. En fin. Poquito a poco. A ver si rellenamos todos. Me gustaría tener todos los avalorios del juego. Que son muchos, ¿eh? Pero bueno. Miramos aquí un momento. Ya tenemos la foresta con... Eh... Bueno. Vamos a quitar esta gente. La foresta ya tendríamos. El cucharón de la bruja. Está bien para, por ejemplo, una... Para un médico de la peste. Está bien. Básicamente asegura la infección entre esto y el vial blasfemo. 30 emblemas, ¿eh? Ojito. Otro brazar legendario. A ver. Esto sería lo ideal. Porque podría salir además el... Este. Pero... No sé. Tenemos que seguir subiendo cala y madrigueras, ¿eh? Tenemos que llevar a lo mejor... Vamos a hacer... Podemos hacer unas cuantas runs de nivel 6. Para... Sobre todo ganar mucha pasta. Podemos ir a la alquería a ganar fragmentos. Pero por lo pronto lo que vamos a hacer ahora es... Hacer el beneficio este. La luz de la antorcha aporta más beneficios. 300 emblemas, 5000 de oro, un plano. Construyamos, ¿no? ¡Lup! Ya veremos la luz de la antorcha. ¿Qué beneficios nos da en el siguiente... La siguiente mazmorra. Pero por lo pronto... Ya tenemos eso. Y ya lo que tenemos que ver es... ¿Qué boss nos va a dar más planos? Poquito a poco, ¿eh? Ya tenemos unos cuantos edificios. Me mola un montón esto. Me mola un montón ir teniendo edificios. Está chulísimo. Qué guay. Pero ahora tenemos que volver a hacer un farmeo de estos exclusivo. Lo que podríamos hacer, la verdad... Viendo cómo va la infección... El próximo puede ser los sanguicultores, ¿eh? El próximo puede ser fácil, fácil, fácil. Los sanguicultores. Entre otras cosas porque no lo tenemos para mucho más. Pero bueno. Recordamos que este evento nos va a dar más... Podemos hacer... Probablemente... Podríamos matar muchos pájaros de un tiro. Matando al maestro nigromate. Pero puede ser muy complicado este combate, ¿eh? Me gusta porque tenemos un brazal. Porque tendríamos la gargantilla. Porque tendríamos 30 emblemas. Ganaríamos un pastizal de oro. Probablemente entre una cosa y otra. Está por ahí la cosa de las estrellas. Que eso ya sería un poco quizá rizar el rizo. Pero bueno. Si nos quitásemos una cosa de las estrellas en nivel campeón... Necesitamos llevar rompescudos. Necesitamos llevar héroes que atraviesen protección. O que hagan sobre todo infección y sangrado. O sea que sangrado en las ruinas es un poco contraproducente. Pero la infección sí podríamos intentarlo. En forma de médico de la peste... O incluso... No. Rompescudos es genial. Es que rompescudos es tremendo. Porque rompescudos pega e infecta. ¿Y dos rompescudos? Y hacer ahí... La machingan. La machingan de rompescudos. Estaría bien, ¿eh? Estaría bien. No sé. Ya lo pensaremos. Lo bueno de todo esto es que tampoco tenemos ninguna presión. Así que nada. Bueno. Buen vídeo. Buen vídeo. Bueno, buen vídeo. Buen capítulo. Buen vídeo lo decís vosotros. Ya sabéis que si os ha gustado el capítulo de hoy. Si os ha gustado el episodio de hoy. La mejor manera que tenéis de demostrarlo. Es dejadme un like. Que aunque no os signifique mucho para el posicionamiento del vídeo. De verdad que yo agradezco que os toméis el tiempo. Porque para mí significa que os ha merecido la pena lo que estoy haciendo. Gracias por darle. De verdad. Siempre que queráis. Nunca os sintáis obligados. Igual que si no os ha gustado. Me parece bien que le deis a no me gusta. Igualmente de una manera u otra. Os agradezco el gesto. Gracias por escribir los comentarios. Gracias por compartirlo. Lo que siempre digo. Parece que es un cliché. Parece que me cuesta decirlo. Que es como. Ay. Voy a volverlo a decirlo. Lo digo de corazón. Muchas gracias. En serio. Y nada. Recordaros que hago directos en Twitch. En twitch.tv. Karmadoc. De lunes a viernes. Los lunes, miércoles y viernes. Los hago a partir de las 10 de la noche. Los martes y los jueves. Los hago a partir de las 5 de la tarde. Así que nada. Os espero allí en directo. Siempre que queráis. Mientras tanto. Que seáis felices. Que tengáis muy buen resto de día. Y nos vemos la siguiente semana en el feudo. Que será en el próximo vídeo. Hasta entonces. Chao, chao.